... Ustedes saben que nos encanta contar historias de gente que hace cosas por los demás y es por eso que quiero contarles la historia del coro Soles, pero para, con la anuencia de Luis Reales, ¿nos permitís Luis Reales que de 2008 colaborás con este coro o contar la historia? Sí, por supuesto, claro. Y aparte porque está acá la directora y la fundadora Alicia Gutiérrez. Sí, señor, claro. Señora Alicia Gutiérrez. Una grande. Una grande. Una grande de la cultura de Marcos Plata. Bueno, es cierto lo que dice Luis y lo vamos a corroborar. Este bombón llamado Alicia Gutiérrez. ¿Cómo estás, mi amor? Con estos ojazos. Vení, acercate un poquito a los chicos. Vamos a acercar un poquito a los chicos. Me acerco a mis solcitos. Sí, tú Soles. Hace 27 años que Alicia Gutiérrez formó este coro. El coro Soles hace cosas por los demás y colabora con la sociedad. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Nosotros utilizamos a la música como herramienta para hacerle el bien a la gente. Como por ejemplo en el proyecto que llevamos adelante, Canto Solidario. Que vamos a visitar a los abuelitos de los hogares. Puntamos fondos para instituciones o gente que necesite de la ayuda nuestra a través de la música. Y vamos a cantar a escuelas de chicos con capacidades diferentes. Le damos una mano en todo lo que se pueda con las voces de estas hermosuras. Y bueno, ahora sumado con una inmensa alegría, también Luis Real es un amigo de hace años que ha estado en el coro. Y bueno, ahora nuevamente está con nosotros a través de su piano, su sabiduría con la música, con arreglos. Aquí, en la sociedad de fomento del barrio Bosca Alegre, se reúnen todas las semanas para ensayar y demás. Y luego se planifica lo que se va a hacer. Exactamente, sí. Nosotros durante todo el año tenemos muchísima actividad. En este mismo lugar, una vez por año, hacemos por ejemplo el llamado a las instituciones. Abrimos el Canto Solidario. Vienen abuelitos, vienen gente de los comedores. Entonces, abierto, abierto el corazón y las ganas de cantar para hacerles pasar un buen momento. Pero luego de ahí, vamos nosotros a visitarlos. Vamos y organizamos por meses donde podamos ubicar los tiempos. Los chicos también estudian, tienen sus actividades, trabajan. Pero se dejan un lugarcito siempre para poder ayudar. Y esto tan hermoso que nos hace llenar de valores buenos para la vida, que es la solidaridad. Ocuparse del otro, saber qué le pasa al otro. Pero te digo que es algo increíble lo que te da, lo que te brinda, darle una mano al que necesite. La devolución es única. No sé si puedo contar este detalle. Soy la madre de la abuela. También, sí. ¿En serio? Soy la madre de ese genio, crack. Otro responsable, ese medio responsable, más o menos. Sí, sí. Él ha estado desde los seis años en el coro, formó parte como solista, luego como arreglador. Bueno, su vida profesional no le permitió de alguna manera estar presente. Pero también el coro despiertas vocaciones desde otros ámbitos del arte. De a poco se van formando como artistas. Exactamente. Lo haces con cada uno de ellos, han pasado muchísimo. Sí, 27 años te imaginas. Cada encuentro que hacemos en el teatro vienen los exalumnos. Pero sí que la mayoría conectados. Viste que eso es el premio mío. El amor de ellos que recibo a través de los años es lo que más feliz me hace. Como se dice después del viaje de Rezado. Che, que no se corte. Vamos a irnos bien. ¿O no? Exactamente, sí. Un beso, Alicia. Gracias. Le damos un aplauso a esta genia. Alicia Gutiérrez. El señor Luis Reales. Y el coro Soles. Y el coro Soles preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco. Y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos.